Voy a reír, voy a bailar Arrasando Voy a bailar Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que el lobo se está en tu lado Pues les va de maravilla, la apariencia más sencilla Nunca faltan los gorroles para ahí te reventan Estos cuando los necesitas no les ven ni los talones Son tantos dos celos que me estén cosquillas Que si engordo, que si en placo, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida, disfrutar de mi amoría Arrasando con lo bueno, desechando Por allá no hay oscuridad que cura Esta luz que te miras nunca Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando 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 Señoras y señores, ese aplauso para Marilina y Diestro Voy a venir Voy a bailar